Juan Sebastián Aguirre Mi nombre es Juan Sebastián Aguirre. Soy un creador de imágenes, un coleccionista de historias y un imaginador a tiempo completo. Desde la adolescencia, pasé la vida intentando encontrar algo que me defina, algo que me haga diferente al resto, algo que me haga único. En su momento fue el skateboarding, la música que escuchaba, la ropa que utilizaba, o incluso cómo llevaba mi pelo. Pero entendí que la identidad no es algo que uno puede quitarse o ponerse, sino que es algo que está intrínseco dentro de uno y es algo mucho más profundo. Hice evidencia en las cosas cotidianas, como por ejemplo, la manera de hablar. Y justo esa fue la primera búsqueda que yo tuve para entender quién soy. Primero como quiteño, luego como ecuatoriano y en su momento como latinoamericano. Algo que yo valoro mucho de mi niño interior es la capacidad de asombro, la curiosidad y un espíritu inquisitivo que se han mantenido hasta el día de hoy y que me han llevado a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para qué? Nuestro hábitat, por ejemplo, debe ser muy distinto a estos cubos de cemento en los cuales habitamos la ciudad. Cada vez más concreto y menos naturaleza. He tenido la oportunidad de viajar al interior del país y encontrarme con comunidades indígenas que tienen casas en base a la vida. Están hechas de plantas y están rodeadas de naturaleza. Y es impresionante darse cuenta ese contraste con la frialdad de la ciudad que simplemente representa divisiones que nos aíslan. Las ciudades que tienen paredes blancas son ciudades mudas. Los grafitis me hacían de alguna manera cuestionarme si es que estaban dirigidos hacia mí. ¿Quién se tomaba el tiempo de escribir esto? ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía en la calle? Un día caminando me encontré con este hombrecito y fue un encuentro que me marcó la vida porque me di cuenta que el arte callejero tiene el poder de humanizar la ciudad, que tiende a ser un sitio tan impersonal y frío. ¿Cómo alguien se toma el tiempo de recoger los pedazos de chatarra y construirlos con tal amor que este personaje tenga este gesto y soldarlo en la calle y no regalárselo a su mamá o guardárselo para él mismo? Fue algo que me impactó mucho y me dejó una espinita. En el año 2011 empecé a intervenir la calle. Mis primeras intervenciones fueron súper influenciadas por la estética del cómic y las proporciones de la caricatura. Muchas de las historias eran autorreferenciales y me basaba solamente en mis historias personales porque es súper fácil hablar desde el yo. Los primeros murales surgieron con un ingrediente que eran estos textos. Empecé a indagar en términos de lenguaje entendiendo que el cómo hablamos habla mucho de dónde somos. Entonces empecé a retratar este castellano lindísimo que hablamos aquí en el Ecuador. El Eyaura, tocará esperar. ¿Qué hace ese animalejo ahí? ¡Me muero! ¡Qué horror! Ando con un sueño que parecen dos. Estas frases y refranes y dichos están inspirados en la gente común y corriente. Las voy recogiendo en mis cuadernos de las conversaciones ajenas que escucho en la ciudad, en las filas de los bancos, en los buses. Y nos hablan de un mestizaje entre unos términos quichuismos y también castellano. Y nos hablan como nos habla la gente. Nos habla desde la realidad. Son textos que vienen desde otras generaciones. De mi abuelo, por ejemplo, cuando se sienta y me cuenta sus anécdotas o sus chistes. De alguna manera siento nostalgia porque todo este tipo de cosas se van desvaneciendo. Pero la nostalgia es algo que paraliza. Para mí es importante tomar un poco el pasado, licuarlo en el presente y en base a eso pensar en el futuro. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero cuando la imagen logra hablarte en tus palabras, algo mágico sucede. Una de las cosas importantes también que cabe recalcar de mis obras, de esta época en las que utilizaba texto, es que las letras son súper legibles a diferencia de la tradición del graffiti. En las que las letras adquieren curvas como en el wild style y la mayoría de gente no las entiende. En mi caso, yo busco llegar a más gente. Yo busco que mi arte sea inclusivo y que lo pueda entender tanto un anciano como una niña chiquita, un ejecutivo que va rápidamente en su coche o la señora que vende comida en la calle. Cuando empecé a pintar en la calle, me salí totalmente de lo que yo estaba acostumbrado. Yo salí de mi zona de confort porque necesitaba explorar estos nuevos campos. Porque una cosa es dibujar dentro de tu estudio donde tienes control de la luz, del clima, si te da frío te pones tu mantita, te sirves una taza de café. Dibujar en un cuaderno de bocetos es súper fácil. Te vas de la esquina superior a la esquina inferior solamente moviendo la mano. Pero otra cosa es cuando sales de la calle y te toca enfrentarte con la gran escala, con paredes que son mucho más grandes que tú. Y ya no es solamente mover la manito, sino que tienes que subir y bajar un andamio. Y a veces estás en la cima y dices, chuta, me olvidé el rojo. Tengo que bajar de nuevo. Una cosa súper importante de entender es que, a diferencia de la pintura de caballete o el trabajo en el taller, los lienzos en la calle ya tienen su propia personalidad, ya tienen una vida previa antes de que tú vayas y lo intervengas. No es como el lienzo que es cuadrado, pulcro y perfecto. Son incluso espacios que tienen un contexto, que están en una situación geográfica de la ciudad, que tienen personajes que transitan por ahí a diario y el hecho de que tú cambies ese espacio genera algo, genera una conversación con ellos. Y siempre trato de conversar con la gente del lugar y entender el contexto de la pared, porque pienso que es una responsabilidad colocar una imagen en el espacio público y que esa imagen dialogue con la gente que está ahí. El arte urbano me ha enseñado a disfrutar del proceso y no solamente de la imagen final. El mural, de alguna manera, tiene también un carácter colectivo. Se nutre mucho del contexto y puede visibilizar a personas que sin este mecanismo permanecerían en la invisibilidad. La pared que uno interviene tiene vida y dialoga con uno. Y uno muchas veces está en este proceso y llega gente que llega para aportar en este tema. Y uno pensaría que al terminar la obra, a veces toman cuatro días, a veces toma un día, tres horas, y al terminar la obra, la obra está lista, pero no es así. El momento en el que uno termina la obra es como dar a luz. Dios, esta obra ya no me pertenece, esta obra le pertenece a la ciudad, tiene una vida propia, mira caras nuevas todos los días, se envejece con el tiempo, sus colores se desvanecen a causa de la lluvia y el sol, sin contar incluso con la intervención de las personas, que muchas veces pueden intervenirlo, y a veces en el peor de los casos, pueden taparlo también. Las obras que yo pinto en la calle están inspiradas en las personas que la habitan, y eso es lo que permite que exista esta relación y esta conversación. Esta conversación puede llegar a ser tan estrecha que incluso el peatón y la pintura pueden empezar a dialogar visualmente, como fue el caso de esta obra, en la que un borracho vino y le pintó un bigote a uno de mis personajes que estaban recién afeitaditos, y en lugar de tapar la obra y pintar otra cosa como normalmente lo haría, decidí aceptar su sugerencia. Yo pinto personajes del día a día, personajes que pueden tener actos heroicos desde su realidad, pero están muy lejanos al estereotipo de superhéroe que nosotros tenemos en la mente. Yo les denomino antihéroes. Porque un antihéroe es súper distinto a un villano. Un antihéroe es un héroe no convencional que puede tener actos heroicos desde su realidad. Es una persona genuina que no se rige bajo los estándares que la sociedad le impone. Estos murales inspirados en el día a día nos muestran que las pequeñas cosas, el cotidiano, tiene también un valor que a simple vista no lo tendría. ¿Por qué contaría uno una historia tan sencilla como esta si puede contar historias en las que explotan cosas y la gente vuela y existen dispositivos de altísima tecnología? Yo escojo volver a la persona simple, el tesoro de lo cotidiano, como yo le llamo. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado que tiende a hacer que nuestras tradiciones desaparezcan porque homogeniza el planeta y hace que todos queramos escuchar la misma música, vestirnos de la misma manera y comer las mismas cosas. Nos hace pensar que la naturaleza es simplemente un dispositivo que uno puede explotar para conseguir más dinero. En contraste a esto está por ejemplo la cosmovisión andina que denomina la naturaleza como su madre, Pachamama, y se relaciona con ella a través de permisos, ofrendas, gratitud y rituales. He tenido la oportunidad de viajar a España y sentirme identificado con su cultura por causa de nuestra cultura que todavía tiene lejos de colonialismo. Pero siendo un mestizo que es consciente de los orígenes de su mezcla, he decidido abrazar con orgullo mi raíz indígena por toda esta cosmovisión y cómo se relaciona con el planeta. Y ese sentido de pertenencia nos empodera para poder enfrentar un planeta que cada vez está más despersonalizado. Y estas pequeñas sutilezas y estas tradiciones y estas creencias se desvanecen en un mundo en el que todo quiere que seamos personas grises que piensen igual. Yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano, me siento orgulloso de haber nacido en Quito, en la mitad del mundo y poder hablar desde aquí de todos estos temas y reconocerme no como un quiteño sino como un habitante del mundo, entendiendo que el continente entero fue dividido por repúblicas con líneas imaginarias que lo único que quieren es enemistarnos y hacer que odiemos al vecino. Cuando las culturas ancestrales presentaban una transición orgánica de pensamiento, de tradiciones, de lenguas a lo largo de todo el continente y todos eran concebidos como hermanos y existía una relación de trueques y de intercambios que hacían que realmente todos avancen, no como ahora, que nos volvíamos entre nosotros y nos ponemos bravos y nos vienen a visitar nuestros hermanos colombianos o nuestros hermanos venezolanos. Es súper triste ver cómo fuimos criados nosotros con un sistema educativo que nos inculcó el autorracismo y nos hizo sentir avergonzados por todo lo referente a lo indio, cuando en realidad deberíamos estar orgullosos de tener ese contacto con la siembra, con el sol, con las estrellas, con las plantas. Es inconcebible que un indígena sea rico, sabio, se comunique con todo su entorno en medio de la selva y por causa de la minería se vea obligado a abandonar su entorno para venir a la ciudad y el momento en el que pisa la ciudad se transforme en un analfabeto desempleado y pobre. Yo me pregunto si la sabiduría implica saber leer un libro, por ejemplo. Para mí la sabiduría también puede ser la tradición oral, la historia viva de nuestro continente, que cada vez es menor y menor, la zona intangible del Yasuní, ahora creo que es de este porte. Toda esta línea de pensamiento en relación a rescatar mi raíz me hizo entender que el mural tiene muchas más capas que solamente pintar una imagen bonita. Hay gente que se acerca y me dice gracias por adornar mi ciudad, pero el mural no es solamente un ornamento, el mural es un mecanismo de comunicación. Y fue ahí que decidí salir a pintar esta obra. Mucha gente se cree que está haciendo activismo social o activismo político por escribir un tweet cómodamente desde su celular. Pero yo les invito a que salgamos a la calle también y tomemos acción, que hagamos expresa nuestra voz. Mi manera de hacerlo es pintando murales. Deje de hablar y comience a hacer. Cuando pinté esta obra, un niño rodeado de ratas durmiendo en la calle se me acerca una señora y me dice, joven, ¿por qué anda pintando esas barbaridades tan feas? Y yo le digo, señora, lo que pasa es que la televisión y las noticias no se toman la molestia de comunicar estas cosas que están sucediendo y todos nos hacemos de la vista gorda. Como fue el caso de Guayaquil. Tuve la oportunidad de pintar un mural de seis pisos de altura en el centro financiero de Guayaquil, en la zona bancaria, al lado de la policía. Y es un mural que representa el círculo vicioso de la corrupción. Vino la comunidad afro y me denunció porque dicen que soy un racista. Porque se enfocan en un pedacito de la imagen y no se dan cuenta acaso que este hombre es mestizo y tiene la piel igual de morena que yo. Pero el tema es que tiene una media nylon que oscurece su rostro y esconde su identidad. Y se agarraron de eso para denunciarme. Fuimos a la Defensoría del Pueblo y se demostró que no existía una mala intención. Simplemente estoy poniendo en la cara de todos algo que no les gusta ver. Y es súper feo a veces verse al espejo. Es importante que nos tomemos el tiempo de entender que el mural no está sólo para entretener, sino también para llevarnos a reflexionar, mostrándonos realidades que existen. Porque no solamente es ladrón el choro de cuchillo y chancleta, sino también es ladrón de corbata y cuello blanco. Y me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, o la mayoría, somos parte de este círculo de la corrupción, porque no hace falta robarte millones de dólares de una cuenta bancaria. Es simple. Consaltarse un puesto en la fila del banco o hacer doble fila en una curva, ya estamos siendo parte de esto porque estamos torciendo las reglas a nuestro favor. Y para finalizar les voy a contar esta historia del último mural que pinté. En el 2013 pinté junto con unos amigos este mural en un terreno baldío. Y la gente pasaba y decía, ¡Eso sí es arte! Y otros pasaban y decían, ¡Anda a manchar la casa de tu abuela, guambra malcriado! Y existen reacciones distintas. A veces me dan algo de comer o de tomar, y otras veces hasta me han caído a chancletazos. Aquí podemos ver cómo tenemos una pintura mural que se blanqueó con la Avenida del Papa en el 2015 y después tuvo presencia el graffiti. Cuando yo la quise pintar, vinieron 17 policías armados a impedirlo. Y esto se debió a que el contenido que yo estaba comunicando era un poco incisivo. Con este mural yo quise mostrar tres alternativas para expresar un sentimiento en común, que es el amor. Y vinieron vecinos enojados a querer intervenir la obra. Primero le pusieron unas cruces y luego le echaron pintura. Y para mí es impresionante la cantidad de odio que puede existir y cómo la no tolerancia nos hace actuar también para querer borrar lo que no queremos ver. Y no se dan cuenta que por borrar el mural no van a dejar de existir estas minorías que fueron favorecidas con la legalización del matrimonio igualitario. Mucha gente dirá, ah, seguro te da iras porque tú estás pintando algo y vienen y te tapan. Les digo que me encanta que esto suceda. Porque esto es evidencia de que vivimos en una sociedad que no le gusta cuestionarse, que no le gusta salir de su caja de mente. No está lista quizás para este tipo de expresiones. Decidieron borrar a las dos parejas homosexuales y dejar intacta a la pareja heterosexual, como si lo demás no existiera. Yo no vengo a hablar aquí ni a imponer pensando en que yo tengo la razón. Simplemente estoy entablando una conversación. Y es muy interesante que esto pase. Lo triste es que este tipo de intervenciones e iniciativas autogestionadas terminan así y dan inicio a través del ciclo. Es importante que nos demos cuenta que en un mundo globalizado como hoy el tener un cuestionamiento hacia nuestra identidad y entender que desde cualquiera sea el sitio que ustedes estén pueden hacer algo es un acto revolucionario. Gracias.